¡Hola chicos! Yo soy Tamara y estoy aquí en La Serena. Vamos a conocer un maravilloso y particular oficio. ¡Acompáñenme! ¿Y tú? ¿En qué trabajas? ¿Trabajas con animales o con personas? Trabajo solo con personas. ¿Usas uniforme? No, solo uso ropa semiformal. ¿Trabajas en oficina o en tu casa? Trabajo en un edificio muy, muy grande. ¡Uy! ¿Qué será? ¿En qué jugará su tiempo, Katia? ¿Qué será? Ya sé a qué te dedicas. Eres una clasificadora de libros. Última pista. Trabaja aquí en la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Hola, buenas. Yo soy Tamara. Hola, Tamara. Mi nombre es Katia, soy bibliotecaria. ¿Quieres conocer el increíble mundo de las bibliotecas y los libros? Sí, obvio. Vamos. Vamos. Te quiero mostrar todos los rincones de la biblioteca. Bien. ¿Y cuánto tiempo llevas siendo bibliotecaria? Uh, siendo bibliotecaria llevo seis años. ¿Harto tiempo? Bastante. ¿Y por qué te gusta tanto ser bibliotecaria? Porque me encantan los libros y el contacto con la gente. A mí igual. ¡Wow! ¡Qué muy bacán esto! Sí, este es el depósito de libros y acá tenemos todos nuestros tesoros escondidos. Esto es muy suave. Mira, por ejemplo, acá tenemos todos los libros infantiles que ya están listos para ser subidos. Estos libros. Es muy impresionante esto. ¿Y cuántos libros tienen aquí en la biblioteca? Mira, en la biblioteca tenemos más de 25.000 libros. ¡Galeta el libro! ¡Es hermoso! Estos libros están totalmente nuevos, no están clasificados. Por lo tanto, hay que hacer un proceso para llevarlos a la biblioteca para que la gente los pueda ver prestado y leerlos. Tenemos listos los libros que hemos casi clasificado aquí con Katia, que me ha enseñado que aquí se pone un cubre marbete junto con el papel. Cada libro tiene su código y su selección. Se cubre el código de barra y para identificar el libro que es de nuestra biblioteca, se pone un timbre. Entonces vamos a ir al tercer piso donde tienen que ir estos libros. Por ejemplo, este que preparaste, tú abajo, es una novedad. Así que va en esa estantería. Ya, por ejemplo, este. Este. ¿De qué colección sería? Juvenil. O sea, aquí cómics y mangas. Exacto. Aquí de Gabriel Mistral, ¿verdad? Y acá que yo voy a revisar si no tenemos ninguno de Gabriel Mistral, para poder comprobar si no hay ninguno que tenga que estar aquí. Todos estos también son de literatura. El símbolo que ustedes pueden ver aquí. Te voy a invitar a ver cómo funciona el mesón de circulación. Vamos. Vamos. Estos computadores sirven para buscar los libros que tú necesites encontrar en la biblioteca. ¿Se te ocurre algún título que buscar? Sí. Ya sé cuál. Piso 3, adolescencia. Exacto. Que era la estantería donde tú guardaste los libros. ¿Te acuerdas? Sí. Y cada vez que realizamos un préstamo, solicitamos el carnet. No marca. Lo pistoleamos en la luz, en la pistola. No marca. Desactivamos en la máquina, le entregamos la fecha de devolución y se lo entregamos al usuario. Bueno, su libro queda para el próximo viernes. Muchas gracias por haber venido con mi libro. Muchas gracias, señora. Muy bien. Pero antes lo que se podía buscar por todos lados en la biblioteca, ahora está en un computador y es muy interesante. ¿Aló? ¿Una reunión? ¿Ahora? Voy en camino. Hola, quiero pedir estos libros. Claro. Que me gustaran. Qué bueno, te hayan gustado. ¿Me prestas tu carnet, por favor? La devolución es para el 26, el próximo viernes. Y muchas gracias por venir a esta biblioteca a pedir tus libros. Gracias. Muchas gracias por venir aquí y espero que disfrutes tus libros. ¿Hay más actividades aparte de los libros? Por supuesto, acá también hacemos danza, cuenterías, yoga. Hay un montón de actividades que hacemos acá y que son muy divertidas. Y yo no tenía idea, en serio. ¿Quieres ir a probar? Vamos. Vamos. Bueno, yo creo que esta fue una experiencia para compartir y fue muy entretenido que hayamos pasado por todo esto juntos para que ustedes sepan lo que hace una bibliotecaria y por lo que tiene que pasar durante el día. Claro, tiene muchos trabajos y es muy interesante venir acá a conocer todo este mundo maravilloso de los libros, de los cómics, de diversas actividades, porque no solamente hay libros aquí, sino que también hay muchas actividades divertidas que podemos realizar durante el día. Hasta la próxima, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!